Llevo dos horas intentando dejar todo esto como a mí me gusta y estoy a punto de tirar esto por la ventana. Todo me va mal. No consigo hacer nada. ¿Quién me mandará a mí meterme en estos charcos? Hola a todos, soy Antonio Prado, usuario fanboy declarado de Windows durante los últimos 20 años, un poquito quizá hater de Apple y llevo los últimos 56 días trabajando en exclusiva con un portátil MacBook Pro con chip M1 Max y en este vídeo os voy a contar las cosas que me están encantando, aquellas otras que me traen de cabeza y sobre todo quiero ver si este portátil es capaz de ser utilizado como un ordenador, como un sustituto de un ordenador de sobremesa cuando... después de la intro. Correcto, en estos casi dos meses que llevo trabajando con este MacBook Pro he realizado ya dos vídeos. En el primero de ellos os contaba mi experiencia durante las primeras 24 horas de trabajo con este MacBook Pro, un vídeo que rozaba hasta lo cómico y os contaba todo lo que me había impresionado para bien, sobre todo a nivel de hardware, el dispositivo y también os comentaba un poquito todos los problemas que estaba teniendo con el software y con mi paso de Windows a Mac OS. Esto... ¿Qué cojones es? ¿Y aquí qué cojones hago? ¿Esto es intuitivo? O sea, que te salga esta ventana de aquí es intuitivo. ¿Para qué? ¿Qué hago? ¿Esto qué significa? Esto yo no puedo tocar aquí nada, entiendo que os está haciendo mucha gracia a todos los que sois usuarios antiguos. Por cierto, es muy importante y tengo que destacar que, no os engañaría si no digo que me sorprendió muy gratamente el poco nivel de hateo que hubo en los comentarios. Recibí casi mil comentarios. Yo pensaba que iba a haber mucho comentario del Madrid y mucho comentario del Barça y realmente lo que me encontré fue comentarios, como lo que debería ser YouTube, intentando ayudarme y de hecho que lo conseguisteis porque muchas de las claves que ha habido para que me haya conseguido adaptar a Mac OS y ya os adelanto cositas, vienen de todos los comentarios, de todas las aplicaciones que me dijisteis. Así que realmente los comentarios de ese vídeo son muy, muy enriquecedores. En el siguiente vídeo os enseñaba las primeras pruebas que estuve realizando a nivel de rendimiento con el portátil, que ya sabía yo que iban a ser muy, muy buenas porque es un ordenador espectacular, que situaban al MacBook Pro por lo menos al nivel de mi equipo de sobremesa, si no por encima, en alguna de las pruebas. Y como os decía, en la introducción llevo ya casi dos meses completos utilizando en exclusiva solamente este MacBook Pro, tanto como portátil, que es el uso habitual, como sustituto de mi equipo de sobremesa. El equipo de sobremesa, desde que lo apagué hace casi dos meses, solo lo he utilizado una sola vez, porque tenía que hacer un curso donde tenía todas las fotografías antiguas en el disco duro, solamente lo he utilizado una vez en dos meses y tengo que reconocer, casi como conclusión previa, que no lo he echado para nada de menos desde el día 5 o día 6. Los primeros días sí que lo he hecho un poquito de menos, madre mía. No me creo que diga estas historias con lo que yo he sido, madre mía. Antes de contaros todo, sí que me gustaría volver a pedir a todos y cada uno de los que estéis viendo este vídeo que el comportamiento vuestro fuera similar al que tuvisteis en el primer vídeo. Quiero que la gente que no esté de acuerdo con todo lo que voy a contar aquí, me lo haga saber a través de los comentarios, los que estéis de acuerdo también, pero sobre todo que hagamos un ejercicio de empatía y que veáis que yo no tengo ningún interés en Apple ni ningún interés en Windows, que soy un usuario normal sin ningún tipo de patrocinio que está probando a cambiar su sistema de un ordenador de sobremesa a un ordenador portátil, porque por motivos laborales me vendría muy muy bien si soy capaz de conseguirlo y eso es precisamente lo que he intentado hacer. Sobre todo, me gustaría que este vídeo le sirviera de guía a todos aquellos que estén pensando en hacer ese paso, sean usuarios de Windows que no saben utilizar Mac OS y que un poquito el resumen de todos los comentarios que me hicisteis, las aplicaciones que he estado utilizando, y cómo he conseguido pasar y que sea lo menos frustrante posible. Así que un poquito de empatía y dejad en los comentarios lo que vayáis pensando. Bien, empiezo. ¿Para qué he estado utilizando durante estos dos meses el equipo? Pues fundamentalmente lo he utilizado para lo que yo utilizo el ordenador en mi vida cotidiana. Cada uno tendrá lo suyo, tareas normales de la vida cotidiana que hacemos todos y para lo que cualquier equipo está más que capacitado y sobre todo, y aquí comienza lo más complicado, para edición de foto y mucha, mucha edición de vídeo. He utilizado fundamentalmente seis programas o seis aplicaciones. DaVinci Resolve para edición de vídeo, Audacity para edición de audio, para Capture One, Photoshop, ColorFX Pro y PTGui para realizar panorámicas y edición avanzada de fotografías. Y todos los programas, ahora lo veremos, pero funcionan a la perfección. Arquitectura y AM1, todo perfecto. ¿Vale? He utilizado esas seis aplicaciones y he utilizado fundamentalmente cinco tipos de archivos. He utilizado archivos RAW de una Sony A9 II y de una Sony A7S III. He utilizado vídeos fundamentalmente de una Sony A7S III de 10 bits, ¿vale? 422 de 10 bits. Un archivo bastante pesado de hasta 400 megas por segundo. Archivos de 4K a 120 frames por segundo también bastante avanzados. Y luego archivos 4K que utilizo de recurso de la GoPro 10. Archivos de 4K del iPhone y archivos de 4K del DJI, del drone DJI Mavic Pro, ¿vale? Así que eso es un poquito para que os hagáis una idea el tipo de archivos que yo he estado utilizando. Es importante destacar que en estos casi dos meses que he estado utilizando el MacBook Pro, obviamente en viajes como portátil, que es lo que he estado haciendo, el ordenador brilla con luz propia. Ya lo decía en el vídeo anterior, esto es una auténtica joya, es un equipo muy, muy caro y que tanto a nivel de hardware como a nivel de rendimiento, si yo lo comparo con el portátil con el que estaba trabajando antes, que es un portátil bueno, un portátil de dos mil y pico euros, pero esto es completamente otra liga. En vídeo, por ejemplo, vuela. Puedes editar absolutamente lo que quieras o por lo menos los archivos con los que yo he trabajado sin necesidad de tener que realizar proxys, sin necesidad de tener que realizar archivos optimizados y eso realmente cuando tienes que editar vídeos a nivel diario te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo, lo cual es un salvavidas en un evento que, por ejemplo, acaba el evento a las 4 de la tarde y tú tienes que entregar el vídeo a las 8, 8 y media de la tarde. Realizar los archivos optimizados te podía llevar entre 90 y hora y media, entre 90 minutos y dos horas de trabajo sin hacer absolutamente nada si querías trabajar con archivos optimizados. Si no trabajas con archivos optimizados era muy complicado y muy lento poder editar con cierta precisión y no me digáis aquí que puedo realizar los proxys en cámara porque para según qué cosas eso no me vale, pero bueno, esos son temas ya más avanzados de configuración de cámara. Y por supuesto, eso a nivel de rendimiento, como ya os comenté en la introducción, a nivel de dispositivo, a nivel de hardware, esto es lo mejor que yo he tenido en mi vida, tanto a nivel multimedia, el trackpad es absolutamente brutal, el volumen, el teclado, evidentemente, estamos ante el mejor ordenador portátil que yo he tenido en la vida y también el más caro, con lo cual suele ir una cosa de la mano. Bien, pero cuando te compras un MacBook Pro, no todo es el hardware, que eso sabemos que siempre funciona muy muy bien, hay más cositas. ¿Cómo ha sido mi relación con Mac OS desde la última vez que me visteis? Bien, mi adaptación al sistema operativo ha sido progresiva y creo que bastante rápida, pero aquí tengo que decir a mi favor, vale, que he estado estudiando bastante, he visto un montón de videotutoriales, tutoriales tengo ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5 y tengo otros tres tutoriales más abiertos. Y la verdad que a día de hoy, 56 días después, para mí, trabajar en el día a día con Mac OS, utilizando el maravilloso trackpad, que por ejemplo, por cierto, lo tengo también para el sobremesa, es una auténtica delicia y me ha adaptado a la perfección y salvo algunas cosas que os voy a decir al final que me siguen petando la cabeza y que me frustran sobremanera, he conseguido que la relación que tenía de amor-odio sea casi de amor-amor. Y aquí en esta adaptación creo que la clave de todo me la disteis algunos en los comentarios, donde me decíais que no tratara de hacer las cosas como las hacía en Windows, que lo que tenía que hacer era cambiar, resetear y empezar a trabajar como se trabaja en Mac OS, que no pensara de una manera, sino que pensara en blanco totalmente. Y he decidido empezar a resetear desde el principio, porque me estoy volviendo un poquito loco con la gestión de las ventanas. Cosas que me han ayudado en la transición, le he cogido el punto a poder crear diferentes escritorios virtuales, es una maravilla, os comentaba en el vídeo primero que no sabía que era eso que aparecía ahí arriba. Pues son escritores virtuales que tú directamente arrastrando con tres o cuatro dedos vas a poder cambiar de un escritorio a otro, poder tener en un escritorio una configuración para edición de vídeo, en otro escritorio una configuración para navegación, en otro escritorio una configuración de redes sociales y todo eso con el trackpad en el portátil funciona espectacular. Cuando trabajas en el de sobremesa cambia un poquito la cosa y ese es el principal motivo de tener el trackpad físico. Mission Control, otra cosa que no sabía muy bien en qué consistía, me parece maravilloso. Haces swipe up hacia arriba y lo que consigues es ver todas las aplicaciones que tienes. Al principio no me gustaba porque veía todo desperdigado, veía mil millones de miniaturas cuando tenías las ventanas. El pifosteo que yo tengo aquí abierto, fijaos, tengo un cerro de movidas que yo no sé lo que son, o sea, cómo sé lo que es cada cosa con una miniatura tan pequeña. Y eso hacía que todo se viera pequeño y que todo se viera igual porque al final son todo ventanitas claras que no saben lo que es cada cosa. Uno de vosotros me comentasteis la posibilidad de que en Mission Control se pueden agrupar las aplicaciones por ventanas o las ventanas por aplicación, mejor dicho, y eso ya te cambia mucho. Puedes agrupar todas las ventanas de Safari, todas las ventanas del Finder, todas las ventanas que tengas de vista previa y eso ya agrupa todo en clusters y hace que sea mucho más sencillo trabajar. Cuando ando un poco perdido busco el Mission Control en cada uno de los escritorios virtuales y consigues encontrar las cosas con bastante facilidad. Otra cosita que no me gustaba absolutamente nada, el doc. Os dije que el doc era una auténtica porquería. Vosotros me aconsejasteis que lo que tenía que hacer era moverlo de sitio y ocultarlo y así lo hice, lo puse en mi monitor ultrapanorámico que tengo, que es así, lo he puesto a la izquierda de todo y ocultado, de tal manera que no me ocupa absolutamente nada de espacio. Cuando quiero que salga, me voy a la izquierda y automáticamente sale. Y luego la clave de todo son la selección de aplicaciones que me estuvisteis recomendando. Lo principal para la gestión de ventanas que os dije que me parecía una absoluta basura, pues ahora ya no pienso lo mismo. Y no pienso lo mismo gracias fundamentalmente a que te acostumbras a todo y a dos aplicaciones que me recomendasteis, Magnet, que es de pago, y Moom, que esa no me la recomendasteis pero la encontré yo y es de pago. Y son dos aplicaciones que te permiten gestionar las ventanas y colocarlas exactamente donde tú quieras con atajos de teclado. Por ejemplo, aquí, esto está guay, yo me vengo con las aplicaciones y le digo, venga, control 2 y me la pone en 2, control 1, me la lleva aquí, al 2, al 3, al 1, al 2, al 3. Eso con Magnet y con Moom, si le pongo en el 2, me la pone ahí, todo grande. Si la pongo en 1, me la lleva a una esquinita. Si la pongo en 2, en el medio, ahora en D, 3. Y de esa forma puedo tener mi pantalla de edición de vídeo. Aquí tengo mis redes sociales y mis exploradores y mi ventana de notas. Entonces, voy teniendo diferentes escritorios que yo puedo cambiar con atajos de teclado. La verdad es que eso está de lujo. Tengo otra aplicación, Join, que si queréis un día hago un vídeo solamente de las mejores aplicaciones para la transición de Windows a Mac OS, que creo que puede estar bastante bien. Dejádmelo en los comentarios y lo podemos hacer. Una aplicación que me recomendasteis también, creo que me la recomendó Edu de Bikineros. Se llama Join y es una aplicación que te permite arrastrar cualquier cosa. Algo tan sencillo como arrastrar un archivo para llevártelo a un programa. Esto es maravilloso. Me lo traigo aquí. Aquí lo tengo siempre ahí guardado. Los archivos los tengo ahí guardados. Y yo puedo venirme a donde yo quiera. Aquí cambio de escritorio virtual. Me vengo a este. En este escritorio virtual lo cojo y lo puedo arrastrar directamente a DaVinci Resource o lo puedo arrastrar aquí, si quiero, por ejemplo. Maravilloso. Con lo cual no vas a tener ningún problema a la hora de arrastrar y pegar cosas. Absolutamente para todo. Imágenes, texto, ficheros de música, ficheros de vídeo. Para mí es un salvo a vidas absolutamente total. Utilizo mucho CleanShot X, que es el programa que utilizo para capturar vídeos. Es un programa fundamental para grabar todos los screencasts que voy a ir haciendo, tanto para los tutoriales como para los vídeos de YouTube. ¿Por qué es tan bueno? Porque te permite grabar el audio del ordenador, te permite grabar el audio del micrófono, te permite que se vea el ratón destacado con diferentes tamaños, te permite meter tu imagen en diferentes sitios, te permite que salgan las golpes de teclado. Eso no lo tenía anteriormente, lo tendría que tener en Camtasia, pero es una movida bastante larga que ya os contaré. Y de esta manera funciona todo y además es súper simple. Y no sólo para vídeos, sino que te permite hacer capturas de pantalla muy avanzadas con anotaciones, con flechas, con magnificaciones y todo eso. Cuando haces tutoriales te ahorra muchísimo tiempo de no tener que pasar la imagen, por ejemplo, a Photoshop, sino que lo puedes hacer todo directamente haciendo una captura de pantalla, haces las anotaciones y lo metes directamente en el tutorial. Cuando ya te familiarizas y pasas esos primeros días de caos absoluto, la sensación que te queda, es algo que a mí me habían comentado muchas veces, y es que funciona. Todo acaba funcionando sin cuelgues, acaba funcionando sin cosas inexplicables que me han pasado siempre en Windows y que ya te acabas acostumbrando. Y estos son los típicos cuelgues que simplemente en Capture One, pues se va. Estaba en Capture One y Capture One ha muerto, amigos. Otra vez aquí y ha muerto. Como que, por ejemplo, con un ordenador de 5.000 euros, las ventanas, los archivos de una carpeta tarden en cargarse 30 segundos o que pegue un archivo en una carpeta y no aparezca hasta que pulse F5 para actualizar porque no se ha actualizado esa carpeta. El círculo de la muerte. Ahí está. Simplemente renombrando una carpeta y estamos hablando de un ordenador muy potente, pues ahí se queda, ¿vale? Estoy trabajando en un SSD, no responde. Y ese famoso círculo azul con el no responde, pues ocurre más de la cuenta y te hace perder mucho tiempo. Ahí no estamos. Para crear una carpeta, pues a lo mejor he estado 30 segundos. Que tenga que actualizarse el ordenador cuando a él le viene bien por la noche y te levantas por la mañana y está actualizándose. Mira, ya estamos. Acabo de despertarme y aquí tenemos la actualización del día. Una más. Te damos la bienvenida. Venga. Así... Cada dos por tres. Continuar. No quiero cosas nuevas. Quiero que funcione solo, todo el rato. Y eso en cuanto a sensaciones. En cuanto al trabajo diario con el ordenador trabajando como portátil cuando he estado fuera de casa, pues más de lo mismo. He estado utilizando, como os he dicho, Photoshop con ColorFX Pro 5 y el plugin Tonic Hyper 8 que funciona a la perfección en Macbook, en Mac OS, que si no, no me hubiera dado el cambio porque para mí es absolutamente esencial. He estado utilizando la tableta digitalizadora que tengo aquí, la Wacom. Funciona perfecta, si no mejor todavía que en Windows, que siempre he tenido muchos problemas en Windows para configurar el sensor de presión. Aquí, a la primera, me ha funcionado perfectamente. Capture One me ha funcionado perfectamente. PTGui para hacer panorámicas me ha funcionado perfectamente. Y sobre todo, DaVinci Resolve 18 que me ha funcionado a la perfección sin ningún fallo, ni de volúmenes, ni de pérdidas de volúmenes, ni de ondas de audio que no me salen, ni de errores que no me renderice el programa. Me ha funcionado siempre. Solamente en DaVinci Resolve me he encontrado con un problema trabajando en el portátil y es que debido al tamaño de la pantalla, que son 16 pulgadas creo, pues no me aparecen dos monitores, sino que solamente me aparece un monitor de vista breve y no puedo seleccionar los dos monitores. No he sido capaz de hacerlo. Cuando lo pasas a la versión de escritorio no hay ningún problema, pero en el portátil solo me aparece una, con lo cual me hace ya cambiar un poquito, ya me he acostumbrado, pero me hace cambiar un poquito la manera de trabajar. Pero sin duda donde he notado el mayor cambio con respecto a mi configuración anterior de Windows es en un concepto, podemos así decirlo, y es algo que mis amigos maqueros me habían dicho una y mil veces con uno de sus términos que parecen ya sectarios, que es el ecosistema. Ese famoso ecosistema que a mí me hacía mucha gracia cuando hablaban es absolutamente brutal lo bien que funcionan unos cacharros de Apple entre otros cacharros de Apple. Motivo por el cual me he tenido y hablo en obligatorio que comprar un iPhone he acabado comprándome o consiguiendo de segunda mano un iPad prácticamente todos los AirPods, todo entre todo funciona espectacular y está perfectamente todo sincronizado para que funcione y funcione bien. Y precisamente aquí brilla con luz propia el airdrop. El airdrop es la posibilidad que tienes de enviar archivos de un dispositivo a otro de manera de magia negra. Todavía no tengo ni muy claro cómo funciona para conseguir esas velocidades y esa estabilidad que tienen. Yo utilizo mucho y llevo mucho tiempo utilizando el teléfono móvil para hacer según qué vídeos. Aparte de la Sony A7S III, que es todo lo gordo de los vídeos, utilizo mucho el dispositivo móvil porque siempre lo tengo. Tiene bastante buena calidad. El Samsung Note 20 que tenía anteriormente grababa muy bien. Este iPhone graba espectacular. Puedes grabar en 4K y lo utilizo mucho. ¿Qué problema me he encontrado históricamente? Que era un problema que me mataba totalmente. Que para pasar, cuando yo tenía que entregar esos vídeos en 4 horas y tenía que pasar los vídeos del teléfono móvil al PC, era un auténtico dolor de culo. Vale, ahí estoy intentando pasar los datos del móvil por cable del Samsung al ordenador para hacer un backup que tengo de fotos. Os prometo que lleva 2 horas y va pasando la foto. Fijaos cómo pasa la foto, copiando. Esto es la mayor pesadilla que tengo yo, es el poder pasar los archivos del móvil al ordenador. Eso para mí es lo peor que hay. A ver si con un iPhone y el AirDroping y toda la hostia se consigue pasar. Fíjate, lo que te va a pasar una foto. Con un cable bueno. Y tienes que meterte en la carpetita de ZIM o de galería o la carpetita que sea, donde están todas las fotos, donde tienes todas tus fotos, todos tus vídeos, todas tus imágenes que te envían y ahí tienes que buscar los vídeos, pero es que esa carpeta tarda tanto en actualizarse, y estoy hablando de que lo he hecho en el portátil mío, que era bastante bueno, y en este pedazo de ordenador, a lo mejor tarda en abrirse toda la carpeta con todas las fotos que tiene. Puede estar 2 o 3 minutos actualizando archivos. Va actualizándose de manera muy, muy lenta, se va actualizando. Tú te quieres morir porque quieres hacerlo rápido. Cuando lo tienes todo, tienes que seleccionar esos vídeos, esos vídeos, copiarlos y pasarlos al disco duro donde vayas a trabajar con ellos. Eso cuando, después de esos 3 minutos, no se corta la conexión y no lo puedes hacer. Eso me ha matado siempre mucho. Y solamente todos aquellos que sepáis lo que es pasar los vídeos a un PC del móvil, me entenderéis. Y los que tengáis que trabajar con cierta velocidad. Y ahora, pues ahora es como un sueño. De verdad que me cuesta creerme a veces lo fácil e inmediato que es transferir los archivos del iPhone al MacBook Pro. Es que de verdad que me peta la cabeza. O sea, tengo que transferir estos vídeos, por ejemplo, vídeos de 40 segundos, 25, 30, etcétera. Que son vídeos que pesan bastante. Sin conectar cable. Macbook de Antun. Y automáticamente ya está. Recibiéndolos. Me sale aquí un pop-up ahí arriba a la derecha y ya. Ahí los tengo. Recibiéndose. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archivos que se transfieren. Y muy pesados. Son 4K. Ahí están. Todos. Copiaditos. Qué ricos. Archivos en 4K. Ahí tenemos. Casi un giga. Se han transmitido en un minuto. Eso me cambia la vida. Y se reciben vídeos largos en cuestión de segundos. Puedes enviar 7, 8, 10 vídeos que hayas grabado y se transfieren en segundos sin cables, sin esperar nada. Pasamos de tener que estar esperando 4 o 5 minutos, en el mejor de los casos, para pasar los vídeos a que se haga todo en 40 segundos sin problema. Eso me cambia totalmente la vida. Y eso es la punta de la montaña. Porque la sincronización que tiene el iPhone con el portátil, por ejemplo, es brutal. El poder copiar un texto en el ordenador, lo copias y si pegas en el iPhone, está y aquí me parece absoluta magia negra para rellenar formularios, contraseñas. Realmente, lo digo, parece magia la sincronización y funciona muy, muy bien una cosa con la otra. Detalles como, por ejemplo, poder utilizar el iPad Pro, puedes utilizarlo directamente como una tableta digitalizadora en Photoshop. Puedes cargar la imagen y con el pen, con el Magic Pen, puedes utilizar el iPad con una tableta digitalizadora. Ese ecosistema es absolutamente brutal. De verdad que me cuesta mucho esconder el entusiasmo, que entiendo que es una mezcla de tener cosas nuevas y cacharreo nuevo, con lo bien que me está funcionando todo. Como portátil funciona muy, muy bien. Estoy encantadísimo de su uso, pero amigos, puede de verdad este ordenador portátil, que no deja de ser otra cosa más que eso, sustituir a mi ordenador de sobremesa para trabajar en el día a día y en mi edición de vídeos diarios que tengo que hacer. ¿Puedo hacerlo? Pues eso es lo que he intentado y eso es lo que os voy a contar. Si soy capaz de que eso funcione, eso me va a llevar a mí unas ventajas increíbles, porque tendría absolutamente todo en el ordenador portátil. Yo este ordenador portátil con todos los catálogos, todas las fotografías, absolutamente todo lo tendría siempre. Cuando me voy de viaje lo tendría y puedo empezar a editar un vídeo aquí y acabar de editarlo en mi viaje sin tener que depender de conexiones de Dropbox o sin tener que depender de servidores donde necesito conexiones de Internet que no siempre tienes de muy ancha banda, porque estamos hablando de archivos de vídeo bastante, bastante pesados. Para ello mi idea era la que tengo ahora, era conectar el MacBook Pro a mi monitor ultra panorámico que tengo LG y ver qué tal funcionaba, editando vídeos, etcétera. Ya os comenté en el primer vídeo que comencé teniendo muchos, muchos problemas. La pantalla, pero la verdad es que se ve una resolución malísima. Me he metido aquí en pantalla y la resolución que se ve es muy mala. También me aconsejasteis alguno que probara con un cable DisplayPort. Al probar con el cable DisplayPort automáticamente, ¡pum!, tengo en Mirror todo lo que tengo en el MacBook Pro está automáticamente en mi monitor Ultra Wide y puedo trabajar de manera muy, muy cómoda. ¿Y cómo tengo ahora mismo la configuración? Pues bueno, no os creeríais, los que me conozcáis, que soy un absoluto desastre, cómo tengo de ordenado ahora mismo el escritorio. ¿Por qué? Porque tengo... Y es que, ojito, cómo ha quedado el escritorio acostumbrado a lo que tenía, el MacBook Pro ahí en ese soporte que tengo perfectamente vertical, los lectores de tarjetas que los tengo para ir metiendo las cositas en cuanto acabo de grabar lo que estoy grabando ahora mismo, conectados al CalDigit, que tiene otro lector de tarjetas ahí por si necesitara, disco duro, otro disco duro, el monitor, el trackpad, que me viene muy, muy bien para todo lo que hago, el teclado, el ratón y a trabajar. Y realmente es la primera vez que trabajo así, porque esto ya lo he intentado con otros ordenadores portátiles, es la primera vez que para mí un portátil me da la sensación de que estoy trabajando con un ordenador de sobremesa. Antes siempre era imposible, o a nivel de zumbidos, o a nivel de recalentamientos, cuando empiezas a trabajar en vídeo para hacer, editar fotos o para contestar correos electrónicos y meterte en el WhatsApp, no hay ningún problema, pero cuando empiezas a hacer edición de vídeo complicada, enseguida acaba cantando por algún lado y yo con este estoy teniendo una experiencia espectacular. Como os digo, el MacBook Pro no se inmuta, hace más ruido, por ejemplo, el Atomos con el que me estoy grabando aquí o el propio CalDigi del Hub hace un poquito más de ruido la electricidad que el propio MacBook Pro, que es tremendamente silencioso, incluso cuando estoy editando vídeo que se supone que el ventilador está al 100%, es súper, súper silencioso, realmente se escucha si pones la oreja, pero es muy, muy silencioso. Nada que ver a cuando tengo la bestia de 5.000 y pico euros del PC trabajando a pleno rendimiento, sobre todo ahora con la ola de calor, que esto se pone a... Tienes que taparte los oídos porque emite un sonido a una frecuencia que es absolutamente indescriptible. Es este pitido infernal a una frecuencia ultrasonica. Y como os digo, atravesando la mayor ola de calor no he tenido problemas y llevo editando vídeo todos, todos y cada uno de los días, no he tenido ningún problema ni de sonido, ya os digo, pero ni de recalentamiento, el ordenador se calienta, obviamente, como cualquier dispositivo, pero no he tenido problemas de rendimiento, de que baje el rendimiento, los vídeos vuelan a la hora de renderizar y vuelan a la hora de editar, no tienes absolutamente ningún problema. Así que sí, personalmente, la respuesta para mí es sí, creo que sí que se puede utilizar uno de estos aparatos como sustituto de un ordenador de sobremesa. ¿Y es oro todo lo que reluce? Porque hasta ahora solo os he contado bondades del cacharro. Pues no, yo sigo teniendo mis problemillas y cosas que seguramente sean cuestión de tiempo superarlas o de desconocimiento, porque realmente dos meses es bastante poco tiempo para meterte dentro de un ecosistema. Me sigo perdiendo a veces con las ventanas. Hay veces en las que tengo que pensar dónde están las cosas. Tengo dos o tres escritorios virtuales y hay veces digo, hostia, si quiero ir al explorador, ¿dónde está el explorador? Me voy al dock, pero no está en el dock. No me sale todo tan automático como tenía en Windows, con abajo toda la barra de tareas, con todas las cosas que hay y eso me salía de manera más automática. Esto tiene una ventaja también, es que me está forzando a ser bastante, bastante más ordenado en la gestión de espacios, en la gestión de ventanas y, sobre todo, otra aplicación que viene aquí a colación es que para esos momentos de crisis en las que no sé dónde está algo y ya hago pantallazo azul, hay una aplicación que creo que se llama Alt-Tab, que lo que hace es, cuando tú pulsas Alt y tabulador, se abre exactamente el mismo cuadro de diálogo que aparece en Windows. Cuando tú pulsas Alt y tabulador te aparecen todas las ventanas que tú tienes, con lo cual, cuando estoy perdido, Alt-Tab, Alt-Tab y ya veo dónde está todo y ya puedo ir con el cursor y elegir la ventana que yo desee. Y aquí, hablando de Alt y de Tab y de teclas, viene otro de mis problemillas, que son las teclas, sobre todo los modificadores, el Control al final y el Command hacen más o menos lo mismo, pero el Control está con mi dedo meñique y el Command está con mi dedo gordo, entonces cuando voy a pulsar uno me equivoco y lo tengo todo tan interiorizado, de veintitantos años trabajando en Windows, que me está costando. Sobre todo, teniendo en cuenta que si trabajo y me acostumbro a trabajar en el MacBook Pro, tiene un teclado diferente al que yo estoy trabajando, que es el Logitech Craft, que voy a cambiar por el mismo teclado que el del MacBook Pro para tener exactamente las teclas en la misma posición, porque si no, hay cosas que realmente me petan la cabeza de uno a otro, no es cuestión de aprender, sino que si aprendo y cambio cada dos días de ordenador, de portátil a sobremesa, me vuelvo absolutamente loco. Otra cosa que me mata, cuando quiero guardar cualquier archivo, ya sea Photoshop, lo que sea, le vas al típico browse de explorar, de decir de dónde lo quieres guardar, y de salirte la última ventana te sale esto, que es aquí, y aquí tú no encuentras la barrita de tareas, solo tienes accesos directos aquí y aquí esto, pero si tú te quieres ir a otro sitio, tienes que ir buscando por aquí, por aquí. O sea, ¿cómo haces para ir directamente a lo que tú quieres? No hay aquí abajo que haya el típico router, el típico path, no sé, no lo encuentro. En Finder lo he encontrado, pero a la hora de guardar archivos es imposible. Sigo sin tener el control de las cosas que copio y pego. Vale, puedo copiar y puedo pegar, pero mientras se está copiando no soy capaz de ver nada, no soy capaz de ver un cuadro de diálogo, me parecen esos quesitos así como que se están rellenando, que todo va muy rápido, porque este ordenador va todo muy rápido. Estoy aquí y si yo pego con control V, no hay tasa, no hay tasa de transferencia. No veo eso, pero no veo a cuánto está transfiriendo, me he monogado muy rápido. La verdad es que es rápido, cabrón. Pero yo quiero ver la tasa de transferencia. Amigos de Apple, sé que es algo que vosotros no echáis de menos absolutamente nunca, porque no lo habéis visto, pero para mí es esencial saber cómo están funcionando mis lectores de tarjeta, cómo los tengo conectados, saber que todo va bien, ¿vale? A lo mejor es defecto de Windows que a veces funcionan mal y aquí es que siempre funcionan bien, pero me gustaría una manera de poder controlar la tasa de transferencia de mis archivos. Y hablando de copiar y pegar, otra cosa que me mata es que de primeras parece que no se pueden cortar archivos del Finder. De algunos sitios sí se puede cortar, pero tú no puedes cortar un archivo del Finder. Coges una tarjeta de memoria, cortas ese archivo y lo quieres pegar. Tengo cada vez que quiero hacer eso, tengo que copiar el archivo, pegarlo donde yo quiero, luego ir a otro sitio original y eliminarlo. Bueno, me parece una absoluta pérdida de tiempo. Que a modo de conclusión, por ir acabando, sí, estoy usando un MacBook Pro M1 Max como ordenador de sobremesa, sustituyendo a un ordenador, a un PC de 5.000 euros, que es una auténtica bestia y no lo estoy echando de menos, ¿vale? Ese podría ser mi titular. Digo, no me creo que diga esto, si me decís hace dos meses que iba a estar hablando así de Apple, no me lo creería. Es difícil que yo sea capaz de asumir todo esto, pero también creo que como lo he probado y funciona, igual que cuando lo probé y no me funcionó, lo comenté, creo que lo tengo que decir. Como os digo, hay cero patrocinio en estos vídeos, ordenadores que me he pagado yo de mi bolsillo, tanto el de sobremesa como el MacBook Pro, y me gustaría que todos aquellos usuarios que estéis en Windows y estéis tentados de hacer algo similar, pues que este vídeo y que estos comentarios agradables y libres de hateo que nos está dejando la gente, ya verás, os sirvan un poquito para ver un poquito y guiaros para contar un poquito las cosas, para que podáis hacer las cosas como yo las estoy viviendo paso a paso, y simplemente eso. Por eso, estoy muy contento, no me arrepiento de haber criticado duramente a Apple, porque al final, bueno, realmente son equipos tremendamente caros, pero que por lo menos funcionan y a mí me están funcionando muy, muy bien. Como os he dicho, os agradezco todos los comentarios que queráis dejar en la barra de abajo para que todo el mundo sea capaz de ir aprendiendo y a ver si me solucionáis esos pequeños problemillas que tengo y que me dejéis cualquier consejo que creáis, porque los últimos me vinieron muy bien, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!